Hola chicos, aquí estamos en Sonic en Mario World 2 Sí, súper raro, o sea, nunca vi un Sonic Mario World Hello ¿Helo qué? ¿Helo qué? ¿Por qué dices? Hola, digo Hello, my friend Un momento, no sé cómo usar los controles ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? Como Mario No, que no me salte como Mario, ¿qué es esto? Proba Esperen que tenemos que probar el control Creo que no podrá saltar Solo sigue ¿Cómo saltaste? Vos estabas tocando el coso ese de saltar de Super Mario Y yo toqué el de acelerar Nada bueno, jugar sin saltarnos No, es imposible, o sea, vamos a cambiar el juego Soy Sonic el mismo Haz una canción de problemas técnicos Super Mario 46 Hey, se ve interesante Ya, para, en serio ¿Qué tal no regresa la canción? Espera, espera, les voy a poner una música Pero que no sé, no sé, no sé Cuando quieras Shwet Shwet Oh no Ay si Arruinaste mi vida La musica para ahora Me desplata No te debo nada Entonces un abrazo de hermanos Sabe tu mano Mientras que caiga el juego Lo hemos esperado Super Mario Super Ultra Mega Viejo a las Ordenes Osea Eso lo jugaba en los En los 70 En los 80 mejor dicho Y esto Osea como voy a jugar bien No saben ni controlar al mismisimo Mario Bros En esto Mari hermano Como hago esto Antes lo jugabas No puede ser que te olvidase Yo si Tu pero yo no No puedo ver nada con esta carta Y la carta Kat Mario Si Kat Mario No saben que corta corta el video Ay pero Ay Adiós No